Misiones de Valencia Soy Arturo García, soy delegado de Misiones de Valencia y estoy aquí con unos seministas. Tenemos la costumbre de cada año, en verano, ir con seministas a un lugar de misión para promover la misión entre el clero diocesano. Y por eso ya es el segundo año que venimos aquí, a Genaro Herrera, en la selva peruana, donde están los franciscanos, este carácter apostólico de Requena y acompañando a las hermanas franciscanas, al padre también, franciscano que está con nosotros y estamos haciendo un alabón de misión, es decir, de ir anunciando a la gente. Esta misión es muy joven, tiene como mucho 100 años. Es muy satisfactorio esta misión, porque en realidad la gente está abierta, están desusos de conocer a Dios, hay muchas centras evangélicas y gracias a que estamos aquí la gente permanece en la Iglesia Católica y pueden también contrastar y conocer la verdadera Iglesia, con los sacramentos, con todo. Por eso estamos muy contentos de esta labor y especialmente los jóvenes y los niños que son los que más receptivos están, tanto en la escuelita, en el comedor, en todo. Nos atienden mucho y acogen mucho el Evangelio, la misión, el mensaje que les traemos. Buenas, me llamo Ramón Cuenca, soy de cuarto curso del Seminario de Valencia y estoy aquí en el pueblo de Género Herrera, estoy en una experiencia misionera que promueve la delegación de misiones de la diócesis de Valencia y la verdad es que es toda una experiencia la que estamos viviendo aquí. Para mí fue un poco mover el corazón hacia ver otras realidades donde la Iglesia se hace presente y poder conocer cuál es su labor, cómo se evangeliza, cuáles son las personas que hacen presente también aquí la Iglesia y a Cristo vivo. Y la verdad es que es impresionante ver, por ejemplo, la labor del padre Antonio, valenciano también, de Picassent, desde los más de 17 años que lleva aquí. También las hermanas, Pilar y Estela, que están aquí, una gaditana, otra de Kenia, y cómo entre los tres hacen presente a Cristo a través de la espiritualidad franciscana. La verdad es que ver la gente, lo volcado que la gente está con ellos, porque dan un testimonio de vida, una entrega total. Gracias a la presencia de la Iglesia puede haber un botequín, que aquí ni existía la capacidad de poder tener medicamentos. También un comedor donde asisten muchísimos niños, alrededor de 200 niños se alimentan durante todo el mes y las hermanas lo mantienen durante todo el año para poder alimentar una necesidad que realmente es puramente humana, pero que hay aquí una carencia grande en ese sentido. También el tratamiento para poder dar una salida y una oportunidad a muchas mujeres con talleres que las hermanas promocionan y se financian a través de proyectos a través de España. Y también, sobre todo, la labor académica para intentar dar una oportunidad, una oportunidad de estudios a muchos que ni tan siquiera podrían tenerla, de no ser por la presencia que ellos aquí fielmente representan. La verdad es que poder participar con ellos, nosotros echamos una mano en lo que podemos, pero sobre todo hemos venido a aprender de ellos, de ver cómo se entregan, de ver cómo están disponibles siempre y cómo con su misma vida, con su mismo ejemplo, con su entrega total y silenciosa, y ya predican el Evangelio de Jesucristo al más puro estilo franciscano, como el hermano Francisco Asís les enseñó. Para mí la verdad es que está siendo una oportunidad para ensanchar el corazón y animo a todo el mundo a hacer una experiencia como esta para salir de nuestro confort y poder ver que más allá de nuestras fronteras existe una realidad que puede parecernos muy dura, pero que tiene mucho que aportarnos más allá de lo que nosotros aportemos y la verdad ver cómo en la Iglesia está todo el mundo presente, rezando y pudiendo, sirviendo al otro, al prójimo, es para mí era una experiencia espectacular y por supuesto que repetiré. Y no solo viniendo aquí, desde Valencia también se puede ayudar, si tú quieres puedes ayudar a esta misión, así lo hace la Arzobispa de Valencia, con la Coleta de Valencia Misionera, la Delegación de Misiones y también la Fundación Ad Gentes, a través de cualquiera de estas plataformas puede ayudar aquí y es una ayuda que realmente da mucho fruto. Cada euro que tú das aquí se multiplica para que haya jóvenes que puedan estudiar, para que haya enfermos que puedan tener su tratamiento, para no morir de cualquier cosa, para que los niños puedan seguir comiendo y tengan un crecimiento saludable, que no estén enfermos por falta de alimento, en fin, todas las tareas que hacen las hermanas, con los medicamentos, con todo, son muy importantes y con muy poco dinero aquí haces muchísimo bien.